¿Cuándo contestaríamos con los líderes como la presidencia de Ciudadanos de la Libertad? En la próxima semana. No antes. Todavía estamos en un proceso de consulta. Ustedes mismos han visto que estamos todo el Comité Ejecutivo Nacional reunido, todos los presidentes departamentales. No son decisiones fáciles. Tenemos que hablar con los precandidatos inscritos. Y estamos precisamente consultando. Esto es una tarea que no pensamos que nos iba a tocar. Realmente siempre fue nuestras mejores intenciones a hacer un proceso de selección democrática, de amplia participación ciudadana, de debate, de encuesta. Pero estamos sin ninguna forma de hacerlo, tanto por las limitantes económicas como por la represión que existe y ya no digamos por todos nuestros precandidatos presos. ¿No implicaban que se tiene que hacer por exigencia una convención nacional que ratifique? No, no, no. En el caso nuestro no es necesario, pero sí la vamos a hacer y vamos a proclamar a esa fórmula presidencial en la convención. Lo que pedimos es que el permiso solo es necesario cuando se hace en un lugar público, ¿verdad? Y habíamos pensado en algún momento hacerlo en el sitio que tenemos aquí utilizado de parqueo que está bajo contrato y eso podría obstruir la vía pública. Sí nos dieron el permiso para hacerlo, pero realmente se vuelve demasiado complicado y no queremos exponer a la gente. ¿Para cuándo está la fecha prevista? Para la próxima semana les vamos a confirmar precisamente eso es lo que vamos a decidir hoy. ¿El candidato podría ser una persona que no es de los precandidatos? No me quiero adelantar a eso porque precisamente es parte de la consulta que estamos haciendo y sería una falta de respeto para aquellos que ya están inscritos. Una consulta, doña Kitty, quizá la última. ¿Qué es lo que se va a decidir entonces en esa convención que ustedes van a hacer? ¿Para qué quede clara la gente? Es una convención extraordinaria del partido que únicamente tiene el propósito de proclamar a nuestra fórmula presidencial porque generalmente una convención se hace para elegir, pero en el caso nuestro somos una alianza. Esta no es el partido compitiendo, esta es una alianza ciudadana y por lo tanto es muy diferente el marco legal que nos regula. Lo que nosotros estamos, una obligación moral y no legal es de presentarle a los convencionales del partido la fórmula que ellos mismos a través de la consulta que están haciendo han decidido por ella.